y ahora el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, ¿qué tal amigos? Y feliz jueves. Vamos a hablar sobre el pronóstico para este fin de semana en la isla del Padre Sur, South Padre Island, y para este sábado tenemos un 20% de posibilidad de lluvia aislada. Va a ser mayormente soleado, sin embargo, mantenemos un 20% de posibilidad de lluvia aislada para el sábado con vientos del sur, es entre 5 a 10 millas por hora. Para el domingo tenemos un 30% de posibilidad de tormentas aisladas o dispersas con vientos del sur, es entre 10 a 20 millas por hora, un día ventoso para el domingo. Y para el sábado se esperan temperaturas en los bajos y medios ochentas también para el domingo, temperaturas durante el día en los bajos y medios ochentas. Esperamos un día que entre 2 a 3 pies, una temperatura de mar de 86 grados y 83, 83 para la bahía, y tenemos un riesgo bajo de corrientes. Esto es un pronóstico para el fin de semana para South Padre Island, la isla Padre Sur. En este momento se presentan temperaturas en los 90s en muchas partes del valle, 98 grados en San Manuel, pero 93 grados en Westlaco, 90 grados en Harlingen y Brownsville, y tenemos temperaturas en los altos ochentas en la isla Padre Sur. Y además tenemos unas lluvias y tormentas aisladas en algunas partes del valle. Estamos viendo tormentas aisladas moviéndose hacia el oeste a través de la zona de Olmito, Ranchito, entrando a México. También unas tormentas aisladas entre Westlaco y Progreso y Mercedes moviéndose hacia el oeste también. Mantendremos una pequeña posibilidad de más tormentas aisladas durante las próximas horas, pero durante esta noche va a estar tranquila, pero humedad con mínima solo en los medios y altos 70s. Y aquí tiene el pronóstico avanzado. Un frente se va a quedar al norte del valle desafortunadamente, y por esa no son las condiciones. Calorruces continúan para mañana y también para el fin de semana. Pero a causa de ese frente, a causa de la inestabilidad y la humedad, vamos a mantener unas posibilidades de lluvias y tormentas aisladas para mañana y también para el fin de semana. Y después, una mejor posibilidad de lluvias y tormentas dispersas para el lunes y martes y miércoles. Y también se presenta una posibilidad de fuertes lluvias para el lunes y martes y miércoles. Entrante, un otro frente se va a quedar al norte del valle, al norte de Austin. Y para nosotros todavía se esperan máximas en los noventas, pero tendremos máximas solo en los bajos noventas para el martes y miércoles a causa de esa mejor posibilidad de lluvia para la semana entrante. Tenemos un 20% de posibilidad de lluvia para mañana y el sábado, un 30% de posibilidad de lluvia el domingo y lunes, seguido por un 40% de posibilidad de lluvia el martes y un 60% de posibilidad de lluvia el miércoles y un 50% de posibilidad de lluvia para el jueves. Mínimas esta noche en los altos 70 y medio 70 y también una posibilidad de miedo y dispersa. Mañana un día caluroso con máximas en los tres dígitos en McAllen, Rene, C, Enburg y máximas en los altos noventas en el bajo valle. Y para los próximos siete días máximas en los medios noventas para el fin de semana, pero más fresco para el martes y miércoles con máximas en los bajos noventas y una mejor posibilidad de lluvia para el miércoles entrante. Ese es su pronóstico.